Tantas veces he vuelto a caer Que me ha acostumbrado a renacer Un fuego en las sombras a mi lado va Y me guía en la oscuridad Si no sientes frío no hay calor Si no sientes daño no hay amor Todo se compensa se apaga una luz Luego tras se enciende es tiempo de blues Es tiempo de blues Si no sientes daño no hay calor Si no sientes daño no hay calor Si no sientes daño no hay calor